Bueno, yo lo único que dije, Gabriela Ramírez se expresó de lo que había sucedido. Yo lo dije públicamente, sí le agarré una boobie a Gaby Ramírez, fue en un programa de televisión. Ella firmó donde estaba de acuerdo en que pasara lo que pasara. Y después, ella en su momento quiso hacer algo en Estados Unidos, pero como hay algo firmado, no pudo hacer absolutamente nada. Entonces, ni modo que un actor se disculpe de que hace una película con una escena fuerte, ¿no? Entonces, Gaby lo firmó y pues ahí está sentado en Estera TV de tener sus documentos. Gaby y yo éramos amigos, de hecho Gaby se molestó en Estados Unidos cuando sucedió todo esto. Después ella misma me mandó unas flores diciéndome plátano, perdóname, la regué, me dejé llevar. Es que ella dice que fue obligada para esas flores. Ah, no, bueno, ahí sí tendría que proceder ella en contra de quien la obligó, pero según yo fue sincera la disculpa. De hecho, vengo con mi esposa, ella estaba en el camerino. Cuando Gaby hizo una broma que me dijo, plátano, ya, agárrame la bubi. Y ella misma volvió a hacer que la agarraba la bubi en el camerino. Efectivamente, su padre, el mago Jarramí, es amigo mío. Yo no cometí nada en contra de Gaby Ramírez, simplemente fue un sketch y así estaba escrito. Entonces, la disculpa descartada. No, pues mira, simplemente creo que hubo una notificación a él donde hubo una denuncia. Y ya, lo he visto en persona, Marco, y ya hay respeto por ambas partes, no pasa nada. No, nunca se disculpó, pero ya me ve y me da la vuelta, no pasa absolutamente nada. No, nunca se disculpó, pero ya me da la vuelta, no pasa nada.